Ya se movilizan contingentes en el Zócalo, Rodolfo Dorantes, me enlazo contigo, adelante. Gracias Yuri, qué gusto saludarte, muy buenas tardes, efectivamente ha comenzado a llegar ya bastantes contingentes que salieron de algunos puntos, estábamos en el Ángel de la Independencia, se encontraba ahí un grupo de jóvenes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, también en el Monumento a la Revolución, también se congregó un numeroso grupo de mujeres que han llegado ya aquí a la plancha del Zócalo Capitalino y poco a poco comienza a ponerse de color morado este lugar, han llegado a este lugar y bueno, pues han realizado algunas pintas, han colocado algunos carteles, están pidiendo justicia principalmente, están pidiendo que se pare sobre todo la desaparición forzada de mujeres, que se pare la violencia de género y bueno, pues han colocado también algunos carteles con personas desaparecidas. Quiero comentarte que hasta este momento, pues lo único que ha pasado son algunas pintas en estos muros que han colocado, en estas vallas metálicas de aproximadamente 3 metros de alto que se encuentran precisamente en la zona de Palacio Nacional, pero hasta este momento todo transcurre en completa calma, se espera que dentro de los próximos minutos continúen llegando algunos contingentes, pero sobre todo alrededor de las 4.30 llegue una de las marchas de las importantes a este lugar. Yuri, de momento lo que tenemos, las personas que tienen previsto venir a este lugar, hay que tener en cuenta que está haciendo mucho calor, hace unos minutos una jovencita se desvaneció, se desmayó aparentemente por un golpe de calor, Yuri. Vamos a estar muy pendientes, Rodolfo, cualquier cosa me enlazo contigo nuevamente hasta el Zócalo Capitalino. Hasta luego.